Minuto de cambio Pasa para empezar Minuto de cambio Y no podrás lograr Así es, no sabía que tenía Un talento en mi vida Quería cantar pero algo raro sentía ¿Cómo lo haces? Lo haces bien chido Mis amigos me decían Cántala, cántala Y yo no me lo creía Una vez lo intenté Superé mi temor Y me siento grandioso Minuto de cambio Basta para empezar Minuto de cambio Y lo podrás lograr Y ahora brillo como una estrella Con nada me detendré Cantar es mi vida entera Y sucedió porque Una vez lo intenté Superé mi temor Y me siento grandioso Y me siento grandioso Minuto de cambio Hasta para empezar Minuto de cambio Y lo podrás lograr Minuto de cambio Minuto de cambio Minuto de cambio Minuto de cambio Hasta para empezar Minuto de cambio Minuto de cambio Minuto de cambio Y lo podrás lograr Minuto de cambio programa de En Escena. Hoy les hemos traído a un invitado de lujo. ¿Quieren saber quién es? No se despeguen de esta transmisión porque esto ya va a empezar. Así es que es momento de compartir y etiquetar a sus amigos para que hagan correr la voz para que esta transmisión crezca. Así es que señora productora, hora de comenzar. Hora de comenzar. En esta emisión conocerás la historia de un personaje que se ha vuelto popular a través de las redes sociales. Su trayectoria se ha consolidado gracias a la facilidad de ofrecer contenidos que se han vuelto virales, lo que le ha permitido dar a conocer temas diversos en el mundo del internet. Esta noche Marcos Farfán te presenta En Escena para ti a Sitch. Fuerte el aplauso para recibir a Sitch. Eso, lujazo. Lujazo. Él dijo, invitado de lujo. Luego manejaron un estilo así medio noventero. Pero tú también marcas tendencia. Yo ya vi que marcas tendencia. Hay mucha gente que te sigue. Para los loquitos. ¿Qué onda Sitch? ¿Cómo estás? Muy bien. Muchas gracias por invitarme. Ya me hacía falta venir. Ya te voy a estar. No te dejas. No eres fácil. No. Eso dice. Eso dice. Para invitarme a programas un poco sí. Con gusto voy. Sí, a cualquiera. ¿A dónde te llamen? Pues sí, casi siempre. Donde yo veo que hay seriedad más que nada. Eso es importante. Qué bueno, porque aquí no hay seriedad para mí. Ya no veo. Gracias. Oye, Sitch, ¿qué tal si te parece si empezamos esta entrevista? Adelante, hermano. Oye, yo tengo una duda y una pregunta. Yo quisiera conocer cómo era la persona antes de dar ahora sí a conocer este personaje, este personaje popular que la gente quiere. ¿Cómo era tu vida antes de? Antes, chiquis. La neta, no te voy a decir. Tuve una vida chingada. Ay, sufrí mucho. Puede ser, puede ser. No, no te voy a decir. Hay gente que. No te voy a decir eso. Pero, este, tampoco era así como que muy cómoda mi vida. Yo tengo una niña ahorita de 12 años. Ajá. Y, pues, yo, yo, cuando mi niña nació yo tenía 17 años. Ajá. Entonces, desde los 17 en adelante mi vida ha estado chambear para chambear, chambear y sacar dinero. Porque ya tienes una responsabilidad también. Ya tengo una responsabilidad. Pero, como no tenía una carrera terminada, pues, me dedicaba a trabajitos de, pues, ya sabes, de gente que tiene la prepa nada más, ¿no? Por ahí vi que estabas de encuestador también. ¿Cómo lo sabes? Ah, pues, yo hago mi trabajo. Yo hago mi trabajo. Fíjate que cambiaba. Hasta a mí se me olvida eso. Ya ves, ya ves. De encuestador, de vendedor de zapatos, de bodeguero, de animador, de todo. De todo. Y, pues, era así como que luchar para, para tener la lana, para, para mantener a la niña. Y, este, y, pues. Pero también eso te hace crecer, ¿no? Te hace asentar un poco. Pues, fíjate que muchos de los trabajos como que me fueron orillando a lo que ahorita hago. Porque siempre ha sido de tratar con gente. Todos mis trabajos es de que tengo que tratar a la persona que está encabronada. De que tengo que surtirle tal cosa a tal persona. Claro, ¿a quién le vas a surtir? Surtirle a los guamas. Digo, no, no, no. No, es que yo trabajaba, no sé, pues, sin marcas. Todo bien. En la zapatería Impulse. Sí. Que es calzado por catálogo. Claro, claro, claro. Y yo tenía que llevarle sus zapatos. Cuando le van a buscar a la tienda, a mí me lo pedía, yo ya era llevárselo. Y había que hacerlo así. Y si te confundes, las señoras están encabronadas. Chingues, su madre. ¿Para qué crees? No te pedí este. Que cámbiame lo que es de estar roto. Y no es una. O sea, tienes un chingo de señoras que al mismo tiempo te están reclamando. Sí. Y hay que aprender a calmarlas. Y me imagino los periodos de diciembre. Ah, su madre, cállate. Sí, los periodos. Dice, horrible, horrible. Sí, lo sé. No había descanso, no comíamos. Pero, pues, ahí fueron tus inicios. ¿Y cómo das ahora sí a la carrera de comunicación? Porque sé que tú estudiaste comunicación. Cuando terminé la preparatoria, yo en realidad lo que quería estudiar era cinematografía. Y, este, empecé a estudiar la carrera de comunicación una vez. O sea, entré y dije, esta madre no es, no tiene nada que ver con lo que yo quiero, lo que hicimos. Y me salí para esperarme y juntar lana para ir a estudiar cinematografía fuera del estado. Ok. Pero, pendejamente, en ese lapso que me espere, es cuando embarace a mi novia. Ándale. Ya. Sueño, sueño truncado. Pues, pues, no, bueno, no sé si truncado, si desviado. Pero todavía estás a tiempo de... Exacto. No, no, ya que vea, yo lo último que quiero es estudiar ahorita, no. Pero ya estás involucrado en esto. O sea, no te puedes cerrar a las puertas. Exacto. Y ya cuando, cuando, pues, ya se embarazó mi novia, hablé con mi suegro, hablé con mi mamá, mi novia siguió estudiando, ella es ahorita, este, profesora de, de preescolar. Ella terminó su carrera en ese momento y me dijeron, bueno, si la chava está estudiando, pues, adelante, te damos la oportunidad de que tú estudies, también te ayudamos en lo que podamos con la niña y se los agradezco mucho tanto a mis papás como a mis suegros. Y es que regresé y retomé la carrera de Ciencias de la Comunicación, pues, porque ya no tenía de otra, ¿no? Ya no podía ir a estudiar. Y, pues, más o menos, en que fui avanzando, vi que tiene algo parecido con lo que yo quería, que es la producción. Ok. Y, pues, de ahí, este, me colgué para, para hacer, pues. Tú eres más creativo, ¿te gusta producir? Me gusta lo creativo, sí, la producción. Ok. Y fíjate que hay un, hay un término que estábamos debatiendo aquí con mi voz en off, que es la productora. No, 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 no es la culpa. Ella me lo dijo porque ella también es licenciada en comunicación. Sí. Y me estaba diciendo que. Así terminamos todo. Así terminamos. Oye. me estaba diciendo que hay muchas personas que no les gusta que les llamen influencer, que más bien creativos de contenido, ¿a ti cómo te gusta que te llamen? No tengo ningún problema con que me llamen como quieran llamar pero díganme licenciado yo no yo a mí mismo no me llamo influencer yo me de hecho yo cuando me tengo que presentar con el papá de alguna de mis novias bueno, cuando he tenido te estás quemando no es la única que he presentado yo soy publicista yo me considero más publicista porque lo que yo veo no es publicidad o sea, hago contenido pero para llegar a enganchar publicidades entonces podría ser más como que yo me refiero a mí como publicista o creador de contenido pero si me llaman influencer yo no tengo ningún problema que no tendría por qué también de alguna manera tú estás en los reflectores de toda la gente y a la gente le llamas la atención y te sigue a donde o sea, el contenido que tú hagas te sigue a la gente pues hasta ahorita sí se los agradezco mucho gracias por soportarme y entenderme ¿y cómo llegas ahora sí a lo que marcó ahora sí tu carrera? llegas a Bots Tuberos ¿qué carrerasa? es una carrera no, ahí sí se ve hace un poco cuando sí tengo una carrera gracias por ver el video a Those Parceres ¿qué es eso? desde la ciudad y se ve la gente la gente en la ciudad en la ciudad pues en la ciudad le decimos Gracias. 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 Un poquito más más flexible pero complicada la cosa. Fíjate que hace tiempo que no lo he intentado eh. Pero para esa época. Pero ahorita ya no van a ya no van a recibir a cualquier cosa. Ahorita ya sí. Ah no pero pues ya no quiero. Luego conforme fui avanzando en esto vi todas las restricciones que le pusieron a mis compañeros que si lograron entrar y todo lo que no pueden decir digo no chingues yo soy libre de hacer lo que yo quiero. Bueno y en ese momento recapitulando en ese momento me convenció y dije bueno va vamos a intentarlo no pierdo nada. Y aquí aprovecho para recordárselo a Fernando porque luego lo anda reclamando. Ándale. Le dije sabes que vamos a hacerlo pero yo no edito ni puta madre. Sé editar pero no me gusta o sea me da mucha flojera sentarme. No edito yo voy a hacer esta y esta es mi chamba la chingada. Todo lo demás lo haces tú. O sea que él salía a grabar él salía a grabar editaba y todo. Y este me convenció y vamos a hacer un video así de dos desconocidos porque no teníamos nombre en ningún lado. Ok. Ni en el medio figurábamos ni en radio ni en televisión ni nos llevábamos con nadie. Que todavía es más complicado cuando no te llevas con nadie abrirte los caminos. Exacto. Y mis compañeros que ahorita ya son pues grandes son gente ya conocida en radio televisión pues estaban empezando igual todavía no tenían un trabajo ahí no nos podíamos colgar de ellos y empezamos y para nuestra suerte y para dos desconocidos pues ese video pegó claro que no como los que al final pegaron. Claro. Pero en ese momento un solo video de dos desconocidos que llegó a varias dijimos ah pues está chingón ¿no? Claro. Y pues está resultando dijimos vamos a hacer otro video segundo si le va mejor que al primero pues seguimos con el tercero y afortunadamente así sucedió y consecutivamente fueron este incrementando las vistas. Claro. Y nos dio de suerte ahí pues ves que lo que yo hago es entrevistar a las personas en la calle y pues a la gente le gusta pues burlarse de sí misma ¿no? y de otras personas. ¿Qué es lo peor que te han dicho en esas entrevistas? Pues es que como yo no me asusto de nada no te puedo como decir bueno peor bueno lo que más me ha sorprendido de hecho creo que fue en esta. ¿Qué es lo más atrevido que has preguntado? Porque de repente he visto que. Pues mira me sorprendió una vez que grabamos un video en el que le pagaba le preguntábamos su opinión eran unas campañas políticas cuando Rolando estaba concursando Rolando Zapato les preguntábamos sobre algún partido y te decían su opinión. Bajábamos la cámara y yo le o sea siempre con el audio encendido oye te doy tanto si hablas mal del partido del que acabas de hablar bien independientemente del partido que haya hablado bien y aceptaban las personas y por 50 pesos por 50 pesos que les dabas y estaba chistoso porque les encendía la cámara y te decían todo lo contrario de lo que ya habían dicho bien ¿me entiendes? Y eso sí me llegó a sorprender que por 50 pesos cambien su. Claro que también te voy a ser sincero buscamos a la gente más vulnerable. Claro. Porque si se lo dices a un hijo de puta de dinero que chingados. No te doy 50 te va a decir. Exactamente. Pero pues para ahí tratamos de mostrar cómo cómo se aprovechan de la vulnerabilidad de las personas ciertas personas o sea los políticos en este caso no o la gente interesada en política y pues ya así salió el video. Y cuál y cuál fue ese video más visto que recuerdes en ese tiempo porque yo tengo entendido que tuvieses uno de Lady Combi que es uno de los más vistos. Creo que de hecho es el más conocido aquí en Yucatán es el de todo ya sabes. Ah ok. Pero el que más se conoció en tanto en Yucatán como fuera el de la Lady Combi. Lady Combi. Lo pasaron hasta en otros países creo que hasta la fecha lo siguen subiendo en páginas de otros países. Ok. Como en Perú, vi que salió en una página de Perú, vi que salió en una de Colombia. Aparte lo usaron a nivel nacional aquí en México también. Se volvió viral. Se volvió viral. Pero es a consecuencia de lo que me dijiste. Ustedes realmente estaban empezando en el auge del YouTube. O sea como que le tomaron en su mero mole. Y en ese entonces pues nos atrevíamos a hacer algo ante las cámaras que no se hacía. O sea hasta nos poníamos en riesgo. Pero pues teníamos que buscar como que el pico de lo que no se ha visto. Y lo que le puede interesar a la gente. Ahorita ya vas a ver un montón de personas que están haciendo lo mismo ¿no? Lo mismo. Pero en ese momento era como que no había nadie más. Nadie se atrevía a hacerlo. Nadie se atrevía a hacerlo. ¿Y en qué momento te cae el 20 de que ya no eres una persona? Normal por decir de algo. Nunca he sido una persona. Y ya eres una persona pública. O sea ya eres una, o sea todos te miran, todos están pendientes de que haces. No sé de mí. ¿Sabes cuándo? Cuando empecé a salir. No me molesta que me hable la gente. De hecho se los agradezco mucho porque ahí puedo medir que tan activo, tan popular sigo entre la gente ¿no? Claro. Me da gusto que me saluden, que me pidan este mandar saludos, las fotos. A mí me encanta eso. Pero hay momentos ahí contestando tu pregunta cuando me di cuenta. Cuando quieres estar sin ser el normal, alguna persona normal que sale ¿no? Claro. A mí cuando me empezó como que me dio a hacer chispeo de todo esto de la popularidad. Cuando yo salía con alguna chica que la iba a un bar, a un restaurante o algo y se acercaba a alguna persona, algún seguidor. Y por ejemplo, yo odiaba a lo de todo, lo odiaba. Ahorita pues ya me da igual. Porque se te acercaba y te hablaban del tema. Y todos lo te decían y te empezaban a hablar de esa madre. Y lo atiendes bien. Y platicas. Ya que se fastidia la persona porque la verdad hasta que la persona se fastidia se va. Claro. Y en ese momento se acerca a otra y te vuelve a empezar a hablar de lo mismo y le tienes que decir lo mismo. Y se va y regresa, viene otra nueva, lo mismo. Y ya no disfrutas a la persona con la que estás, ya no le prestaste atención. O sea, fue una salida la que valió madre. Sabes atender a la gente con el mismo tema una tras otra vez y te olvidas de... Pero en ese momento también te das cuenta de que ya tu trabajo está siendo tomado en cuenta. Claro. Porque hay muchos que lo intentan y no todos tienen la suerte o no todos tienen la visión de conectar con el público. Ajá. Exacto. Exacto. Pues no sé. Me dio la suerte. ¿Y cuál sería, por ejemplo, tu secreto o qué pensabas en ese momento? ¿En qué? ¿Para volverte exitoso? No, es que... Eres un personaje exitoso. Ese es indudable. Gracias, gracias. Pues ahí vamos, ahí vamos. Nunca pensé, nunca me fijé. O sea, nunca dijiste, voy a ser exitoso porque quiero. Ajá. O nunca dije, quiero ser exitoso. Bueno, exitoso, todos buscamos tener éxito en la vida. A su manera. No, porque el éxito no es una sola cosa. El éxito se define en diferentes cosas según la persona. Claro. Pero yo nunca dije en mi mente, quiero ser famoso o quiero ser popular. Yo, la neta, y te soy sincero como te digo, yo me fui por dinero porque yo necesitaba mantener y necesito mantener a alguien. Entonces, donde hubiese dinero y donde yo pueda, pues, invertir lo que estudié, pues ahí va a estar. Y afortunadamente, pues, enganché con la gente y le gustó. Y otra cosa de eso es que yo siempre he sido, yo no soy un personaje, yo soy una personalidad. Claro. Y no por verme mamón y decir, ah, es una personalidad de Hollywood, ¿no? Porque es mi personalidad. O sea, yo soy quien soy realmente. No finjo de ninguna manera nada. Y creo que cuando una persona es así. Eres muy transparente. Independientemente de que sea yo cualquiera, pues, la gente se da cuenta y, pues, o le caes mal por quien eres o le caes bien por quien eres, ¿no? Eso es lo importante. Y habrá alguien que yo le caiga mal. ¿Y cómo es tu relación? Lo conozco, pero. ¿Y cómo es tu relación con tus seguidores? Porque de repente hay momentos de que, tú sabes, te atacan, te tiran hate. Pues, eso es, que yo, que una persona tenga seguidores no quiere decir que, que son gente que está a tu favor. Porque te pueden seguir. Claro. Pero son. En cualquier momento. Claro. Las personas que no me conocen o que no han seguido la trayectoria que he llevado en redes sociales y apenas me están viendo. Si tienen un poco de conflicto que noto, porque me ven como una persona sin estudios, una persona mal hablada, una persona que no respeta nada. Y como que tratan de decir, bueno, ¿y este changoleón de dónde, no? Pero lo importante es poner en claro que tú tienes una licenciatura. Realmente este no es un trabajo improvisado. Tienes el conocimiento. Tienes la base. Tienes la base. Haciéndolo. Las personas que yo no les agrado, que no me conocen y me dicen esas cosas, pues con el tiempo se darán cuenta o nunca se darán cuenta, pero tampoco me afecta. Por ejemplo, la última, la última hazaña que fue lo del gobernador. Ahorita lo vamos a tocar. Ahorita lo vamos a tocar. Bueno, de ahí me salieron muchas personas hate. Tenemos las imágenes también por ahí. Tenemos un poco censurado nada más las imágenes. A ver, cuéntame, ¿qué fue lo que detonó ese conflicto que tuviste? Que no fue un conflicto. Por enfrentamiento o no sé. Ahí estoy. Ahí debemos llegar. Todo chemuso. ¿Qué detonó este? Pues es que este cabrón me la debía. O sea, él cuando puedo decir nombres y apellidos y no te molesta. Es que luego te pueden chingar la página. Así le ha pasado mucho. Entonces, pues ahí estábamos al lado del gobernador de Mauricio Vila Dosal. Él cuando estaba, yo digo concursar, cuando estaba concursando para ser gobernador hace tres años, pues nos dio la suerte que en el canal en el que yo participaba entrevistamos a todos los que se estaban. Todos los candidatos. Y él en su afán de verse pues de la banda, verse chistoso y todo el rollo, él prometió, o sea, de su boca salió, que si después, si él llegase a ganar, que sí lo hizo. Después de seis meses de su gobierno, regresaría con nosotros a que lo volvamos a entrevistar. Pues para aquel día cómo va en su trabajo, ¿no? Ajá. Pero eso él lo dijo. O sea, ni siquiera nosotros lo propusimos. Y dijo, y si no, este, cumplo, me menta en la madre. Ay, a huevo. Y no regresó al canal que estaba para la entrevista. No regresó ni al canal y se lo pedimos varias veces a este, a su secretario. No se concretó la entrevista posterior cuando él ya era gobernador. Nos daban vueltas. Ok. Porque si así se va a hacer, pero tal fecha, ¿por qué pasa esto ahorita, esto? Bueno. Pasaron tres años para no hacértela largo y nunca aceptó la entrevista. Ok. Y yo ya me salí del canal donde yo estaba y todavía en mi nuevo canal lo volvía a ofrecer la entrevista y pasó el tiempo y tampoco. Ok. Y en ese momento tú sentiste la necesidad, o sea, de que te debían. Claro. Ay, y no te voy a, no te voy a ser sincero. Yo estaba empezando una página de cero. Yo necesitaba un contenido que llame la atención para captar gente. Ok. Entonces me acordé que me debía la entrevista y dije, bueno, una entrevista en la que yo esté entrevistando, raga la redundancia a este cabrón, pues va a jalar gente y seguidores. Yo los necesito ya, decía. Y, y se la pedí. Y me dijeron, sí, tal fecha que no sé. Bueno, pasó la fecha y no me la dieron. Me volví, le volví a pedir la entrevista y me citaron. Ay, lo estoy diciendo, es primicial aquí, es que te lo cuentes. Cuéntamelo, cuéntame. Me citaron a las oficinas y este, y me dije, bueno, ¿qué pasó? Porque ellos, ellos te hablan y muy cuates. Bueno, ¿y qué pasó? ¿Por qué no se ha dado nada? O sea, como si yo me tuviese la culpa. Bueno, hijueputas, porque ustedes no han querido dar ganas de decirle, ¿no? Y este, pues no sé, le digo, yo estoy esperando. Ya me pasaron tres fechas y nunca se ha concretado nada, ¿no? Y me volvieron a decir, pues mira, hasta que pase tal fecha, los hinchamos. Y yo le dije, ¿sabes qué? Ya no. Ya me contaron hace un chingo de tiempo y le dije, yo le voy a mentar la madre a este cabrón. Ajá. Era dos mil veinte todavía. Le voy a mentar la madre y lo voy a hacer monumental. Que de hecho ni lo hice como yo lo tenía imaginado, ¿eh? Estaba peor la cosa. Sí, estaba mucho peor, porque tenía que ser monumental. Claro. Y, 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 jajaja, jiji, se rieron. No, con eso sí te daban la entrevista. Le dije, no, no, no. Yo le voy a mentar la madre. Avisa. De hecho, le dije, avísales para que cuando yo lo haga sepan cómo tomarlo. O sea, para que no les sorprenda. Claro. Para que no hagas represarias también en tu contra. Pues, no. Hasta eso les di chance como que de pensar cómo van a reaccionar. Si se va a portar buena onda o no. Ajá. Tal vez no me creyeron. No sé. Y me dijo, ¿cuándo lo vas a hacer? Cuando yo me estallé. ¿Y cuándo lo vas a hacer? Era octubre, no. Era como por ahí de noviembre cuando se lo dije. Pasó. Pues, yo dije, antes de que termine este año, yo ya lo hice. Y empecé a planear cómo hacerlo. De hecho, estaba bien chingona mi idea. Jajaja. Pero terminó el dos mil veinte. Y todas, es que son miedosos. Muchas, todas las personas a que, a que, a las que yo acudí para que me ayudaran con esto. Porque iba con drones y todo el rollo. Soy miedoso. Ándale, había alta producción. No quería, no quería. No se querían meter problemas. Claro. Que si esto, que si lo otro. Puta, terminó el dos mil veinte y ya no lo hice. Creo que... Y sobre todo en tiempos electorales lo hiciste. Pues, ay, ahorita te voy a platicar. ¿Quieres que te platique todo? Claro, tú platícame. Bueno, terminó el dos mil veinte. ¿No pasó? ¿Habrán dicho ellos si es que se acordaban? Puta, ya no lo hizo. ¿Se lo olvidó o no sé qué habrán dicho ellos? Ajá. Y la neta, yo dije, pues ya no se me pudo dar, ¿no? Yo también en algún momento pensé, ya no se me pudo dar este desmay, ni pedo, ya. Pasó, pasó, como que lo depuré. Y pasó toda esta madre del tiempo electoral. Y un día estaba este... Me desperté justo a la hora y justo abrí mi celular. Fue el momento exacto. En el momento en el que vi su trans... Yo ni veo, ni sigo a ese cabrón. Veo que está transmitiendo en vivo. Y digo, espérate, ese parque yo lo conozco. Ah, la virga está aquí a tres cuadras, digo. Pero está en vivo. Es que los en vivo se quedan. Claro, claro. Me metí a verlo y veo que están bajando y subiendo sus seguidores. Y digo, sí, ahorita está este cabrón acá a tres cuadras. Y, pues dije, pues es el momento este hijo de puta me las debe. Y si está aquí cerca, pues me las cobro. Y agarré. Solito se puso. Solito. Pero se puso bien puesto. Pero... Porque llegué y empecé a transmitir. Todavía dije, en algún momento me van a ver y me van a bloquear. Porque, pues dirán, este hijo de puta que hace acá, ¿no? Porque no debe querer nada bueno, obviamente. Yo que voy a querer algo bueno. Y todavía sí me senté. O sea, vi que hizo su recorrido por el parquecito ese. Me senté. Y cuando... No, no. Nadie se puso enfrente de mí. No había ni sus guaruras. Nadie. Campo libre, como es el juego, ¿no? Y viene este cabrón. Y solito vino hasta donde yo estaba. Porque me ubica. Claro. Creo que me ubica. O sea, no lo tuve que hablar. Es normal que te ubiques. Ya te tuvo enfrente. O sea, ya te entrevistaste. Ya lo entrevistaste. Pero, pues no sé, ¿no? Igual se olvida, ¿no? Y vino hasta donde yo estaba. ¿Qué onda? Me dice. Y yo, ay, puta. ¿Por qué viniste? O sea, a mi mente. ¿Por qué viniste? Y lo saludé. ¿Qué onda? Le digo. Te acuerdas que me. Bueno, ya es donde se pasa todo el video. Te acuerdas que me debes algo. Y creo que su cerebro en ese momento captó. Y dijo. Espérate. Yo tengo una denuncia ciudadana. Dice. O sea, porque yo dije. Te acuerdas que me debes algo. Y él. Espérate. Espérate. Yo tengo una denuncia ciudadana. Nunca me invitaste. Ya él solito se acordó. Y sacó el tema. Y yo dije. Espérate. Si te invitamos un chingo de veces. Y no fuiste. No sé si no te lo dijeron. Bueno. Está bien. ¿Qué te parece si terminando las elecciones. Me haces letón. Le dije. Es que yo vine a mentarte a la madre. Y además era lo que la gente quería. O sea, la gente ya no quería ver una entrevista. La gente. Mi gente ya quería ver que le menten a la madre. Ok. Y dije. Y no. Tampoco me voy a hacer al valiente y al chingón. O sea. Obviamente. Yo estaba nervioso. Y tenía miedo. Porque no sabes cómo reacciones. Este hijo de puta. Y si se va a meter a alguien. Y te va a estropear. Y aparte lleva seguridad. Exactamente. Y tú eras solo. Y era solo. Y lo pensé en ese momento que estaba. Porque hasta el temendo a la madre. Estaba yo pensado si lo hacía o no lo hacía. ¿No? Pero dije. Pues ya estoy acá. Coño. ¿Cuándo se me va a presentar esta oportunidad otra vez? Y pues lo que tenga que pasar. Me persiné en mi mente. Y ya le dije lo que le tenía que decir. Y dije. A ver en qué momento llega el putazo. Y hasta ahorita no ha llegado el putazo. No descarto que pueda llegar en algún momento. Que no tendría por qué. No tendría. Hay libertad de expresión también. Pero estos cabrones son súper orgullosos. Y su ego está en casa de la verga. O sea. Ellos no los pueden. Pero pues también como tú dices. Salió de una entrevista que él dijo. No ustedes le ofrecieron a él. Exacto. Yo creo que por eso no. Hasta ahorita no me ha pasado. ¿Qué pasó los días posteriores? Porque días posteriores esa noticia fue tomada por todos los medios. La mayoría de los medios lo tomó. Que no son pagados. Los medios que no son pagados. Que no son pagados. Y también recibiste muchos ataques. Porque también esa situación se dio. Para que la gente pudiese decir. Ah. Le pagaron para que lo fuera. Porque de un partido. ¿Qué pasó después? Sí. Sí me dijeron. Que del gordito. ¿Qué pasó? Pues fíjate que no sé muy bien qué pasó con los medios o conmigo. Con tu gente. Gente que te atacaba. O cómo estuvo. Pues sí. ¿Cómo lo viviste? Es que te recuerdo que tengo un chingo de amigos que estudiaron conmigo. Que ahorita están en radio, en televisión, en noticieros. Hacen sus propias páginas, sus propios programas en internet. Y obviamente todos me hablaron y me mandaron mensajes. Oye cabrón. Unos me felicitaron. Otros me dijeron que pues ya sabes. Claro. Como que queriendo alabar la pendejada que yo había hecho. ¿No? Tienes muchos huevos. Me dicen. Pero puta. Claro. Si huevos haganlo ustedes. Ayúdenme a compartir los putazos. No es fácil. Y otros me dijeron. Coño cabrón. Te van a. Te van a. Te vas a meter en pedos. Estos hijueputas son así asados. Te van a querer joder. Ponte vivo. Gente del medio. ¿Eh? Pero pues afortunadamente. Pero pues afortunadamente. Y lo digo acá. Todos ellos. Me brindaron su apoyo. O sea amigos. Si te llega a pasar algo de una u otra manera. Pues nosotros te apoyamos. Cada uno en su. En su ramo. Porque pues. Quieras o no. Ahí está. Se está manifestando. Eh. Eh. Quieras o no. Todos estos hijueputas. Que son mis amigos. Mis compadres. Conocen algo. Algún. Algún manejo negro. Algo feo. De este cabrón. Y en algún momento. Pues sí. Me dijeron. O sea. Ellos tienen de dónde agarrarlos. ¿Me entiendes? Claro. En la radio. Todos saben algo de este cabrón. Porque les están pagando. Algunos. Claro. Y pues. Vean. Me dijeron por lo menos a mí. Que si algo me llega. Pues. Empiezan a sacar las notas. ¿No? Claro. Y pues. Pues ahí tengo. Afortunadamente no ha pasado a mayor. No has tenido una represaria. No ha habido nada. No lo descartes. Eh. Puede ser. Puede ser que pase. Mira ya. Los primeros días. A ver en qué momento me van a joder. Pero ahorita ya. Se me pasó. Oye. Solo lo estoy esperando. Ahora sí que solo lo estoy esperando. Y como. Ya no. Fue sufrir diario. Pues sí. Pues déjame presentarte algo. Más dulce. Para endulzar la miel. Para endulzar la vida. La miel. Este más sabor de boca. Está bien. Para pasar el trago amargo. Para pasar el trago amargo. Y es que tenemos ahora sí un nuevo patrocinador. Hijos. Que es miel pura Don Pedro. Cien por ciento artesanal. Y nos vino a visitar Rodrigo Pinzón. Que nos va a hablar un poquito más de este. De las mieles. Es esta. De las mieles. Es esta. Don Pedro. ¿Qué has comido con la miel? ¿Qué has probado o degustado con la miel? Pues los hot cakes como la mayoría. El café y la leche. A mí me gusta endulzarla con miel más que con azúcar. El café. Para café el que yo preparé. ¿Qué tú preparaste? Allí. ¿No te acuerdas? Está re malísimo. No me tocó tomarlo eh. Pero creo que ahí sí ya no te vuelvo. Hola. Mucho gusto. ¿Qué tal? Gracias este. Por el espacio y muy divertida la entrevista ahí carcajeando. Bienvenido. Ahora que mencionabas la la miel con café. ¿Sabías que es hasta mejor opción que la que la cortisona? ¿Qué? La miel con café. ¿Con café? O sea la unión de los dos. La miel con café es. Y disculpa la ignorancia pero para como para que es la cortisona. Alguien sabe. Es una antiinflamatoria. O sea si me tomo eso me desinflamo de lo que tengo. De todo. Pues a lo mejor te te ayuda con el colon. Ah mira. Para liberar gases. Puro Pedro. Rodrigo pláticame un poquito acerca de la miel Don Pedro. ¿Cómo surge? Don Pedro Domecco. Pues la verdad este inicia a principios del año pasado. Este por pues por el intento de mi papá de seguir los pasos de de su abuelo de de mi de mi de mi de mi bisabuelo que que también fue. Es de generación. Sí. Entonces él se perdió eso eso hace muchos años y mi papá quiso retomarlo recientemente ya que tenía un poquito el conocimiento y pues y pues el gusto y el amor por por las abejas. Pues las abejas que son importante para. Apicultor. Sí. Apicultor. Son importantes las abejas para el medio ambiente. Eso dicen que sin abejas enseguida se chinga el mundo ¿no? Sí. Sí o sea en términos técnicos sí porque las abejas son polinizadores ellos este las abejas toman el polen del estambre que es la parte macho de la flor y la transportan a este al estigma que es la parte hembra de la flor y así se puede reproducir la flor y puede haber floración y este y si hay floración pues hay vegetación y si hay vegetación hay frutas verduras por tanto alimentos. Alimentos para nosotros. Y hay lana también. Hay lana. Por la miel. Por la miel que le robas a la flor. Es que toda la gente que visite tu página de Miel Don Pedro. Sí en la página este Miel Don Pedro en Facebook tenemos este compartimos nosotros de primera mano el proceso de de la extracción de miel. Que como es un poquito nos podrías platicar cómo es el proceso que ustedes utilizan para extraer la miel. Este la verdad es que es muy cansado o sea. Horrible. Imagínate estar en el 60% de humedad aquí en Yucatán. En el monte no. En el monte ponerte un traje de este en que pues te tiene que proteger de las picaduras y este y además te genera calor más el esfuerzo físico no. Fíjate que sí me ha tocado hacer eh. Sí me ha tocado cosechar miel. Sí. De mis tantos trabajos. Sí me ha tocado hacer si es un te deshidrata. Bueno los que están acostumbrados lo aguantan pero. Sí. Pues nunca te terminas de acostumbrar y te pican esas. Sí con todos los guantes. Con todos los guantes. ¿Crees que te van a dejar que te lleves la miel así muy muy campante? Claro pues no. Pues no. Eso es horrible eh. Y también me platicabas que hay diferentes tipos de miel ¿no? ¿Recuerdas a la tonalidad? Eh sí cada cada floración tiene te genera un un tipo de miel. Este la más las más este populares aquí son el tajonal, el jabín, el sisilché y el chacá. Ok. Este a propósito bueno de camino ya diciendo que que Yucatán exporta un tercio de de toda la miel este a la república. misma que se exporta este en al extranjero este tenemos tenemos este la floración endémica de Yucatán es este muy especial eh gracias a la reserva geohidrológica donde se cayó el 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 la piedra que mató a los el asteroide que mató a los. Generó un anillo de cenotes esos esos ese anillo de cenotes alimenta una floración que es la que te mencionaba que es la que genera este esta miel tan rica y tan única aquí en Yucatán que incluso este Canadá y Estados Unidos incluso China vienen a comprar a Yucatán mieles este en yucatecas porque no hay en en la república mieles como las de aquí. La más la más popular que es la que te dicen cuando vas a a una tienda una una frutería oye que tu miel está aguada porque está muy clara. Que eso te quería yo preguntar hay veces que como que adulteran la miel a mí me ha tocado que la otra vez le estaba yo platicando compré un litro de miel y terminó como manteca estás viendo la manteca así terminó la miel no sé por qué. Pero tengo entendido que a veces te queda como el azúcar y a veces se cristaliza pero siempre es miel o sea si tú sacas eso al sol se vuelve a convertir en miel. Sí pero de hecho hay una prueba para eso tú agarras tu miel y la metes a tu refrigerador si se cristaliza arriba quiere decir que que es miel buena si les se cristaliza por abajo quiere decir que es el azúcar que se está dividiendo. O sea que si te queda acá todo al fondo es que es azúcar y cuando cambia de color como dice el que parece manteca ya mejor ponte a freír hay un pedazo de. Que le dije a él que quedó este quedó por completo el litro el litro de una misma tonalidad como la manteca estás viendo el litro de manteca que compras así quedó entonces yo creo que es una miel. ¿La probaste? No la probé porque quien sabe que me iba a pasar. Oye pero es cierto que que la miel o sea la miel cuando es pura nunca se echa a perder. No no se no no caduca fíjate no caduca. O sea puedes tener diez años esta botellita y te va a servir. Eh de hecho estaba estaba leyendo recientemente porque este tenemos un papá un poco hostigante con con el tema de de aprender sobre la miel. Este se encontraron vasijas de barro en Egipto con miel de miles miles y todavía estaban en condiciones comestibles. Y aparte la miel tiene múltiples usos hay unos que lo utilizan en en jabones o muchos beneficios. La verdad es que esta es una propuesta es nuestra primera propuesta eh queremos ver la aceptación de la gente y conforme ello vamos a a ver si metemos más este productos del mercado como jabones, aceites, cremas, caramelos, cremas de cabello. Hacer la línea un poquito más grande. Con cedro. Sí. Pues vamos a ver ahorita la aceptación que le va a hacer Sitch. Yo una vez. Ya le ya le servimos ahora el platillo. Vamos a ver cuál es la aceptación. Yo una vez no sé bueno no sé si tú me tenía conjuntivitis y me dijo que echándole miel se me curaba más rápido. ¿Y qué te pasó? Arde horrible. Arde horrible. Bueno. Directo de la abeja. No. La miel sirve para quemaduras. Adelante. Adelante. Este para la tos. Ahí va. Sí, sí. Adelante. Adelante. Por eso los caramelos son de miel ¿no? A veces. Sí. Ahí va. ¿Cómo huele? ¿Cómo huele? A miel. No tenemos saluditos por ahí. Le pone un poco de miel a su preparado y especial de harina mejor conocido como buñuelo. Vemos cómo procede a tomar un tenedor y echándole dos pedacitos lo saborea. Ándale. Esperamos la degustación de Somería. ¿Qué tal? ¿Qué tal está? Sabe a miel pura. A miel pura de vaca. A miel pura. A miel pura. Don Pedro. Don Pedro. Don Pedro. Que aparte en nuestra tradición lo utilizamos en muchos platillos. Sí, la típica receta de la abuelita o el remedio casero de la tía de que hay todo con miel. La cucharada de miel con limón para la garganta. Ajá. Para la tos. Para los postres también. Para las quemaduras, sirve para cicatrizarlas, las quemaduras. Tiene múltiples, un montón, un montón para acelerar el metabolismo. Además, ¿sabes para qué? Porque tú tienes la tía. ¿Qué? 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 La tiraba así? Ja, ja, ja. Y préndete de la colmena. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Eres tremendo en esos aspectos. Tremendo normal. No he pasado a hacer cosas así tan grotescas. Así como las 50 sombras todavía no llegas. No he visto esa película. No has visto esa película. No necesito de esa. 50 sombras de la miel, Don Pedro. Ah, no. Sí, sí, sí es jugada, eh. O sea, aparte de que vas a exfoliar a tu, a tu. Ah, también sirve para hacer exfoliantes. A tu pareja. Pues te la comes y todo. Ja, 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 ja. Está chido. Pues vamos a invitar a la gente que visite tu página. Miel, Don Pedro. Visite la página de Facebook. También haga sus pedidos al noventa y nueve, noventa y cuatro. Cuarenta y cinco diez setenta y ocho. Allí te puede mandar. Sí, claro. Un WhatsApp, ¿no? Ahorita no tenemos una, eh, una tienda física por el tema del COVID, pero todos los, todos los, las ventas son a domicilio. Pero todo se puede manejar en línea, ¿no? Sí, y todo es a domicilio. Y las presentaciones, ¿qué otro tipo de presentaciones manejan? Este. Teníamos una, tenemos dos, la de trescientos ochenta gramos y la de un kilo, se maneja por. Por kilos. Por kilos. Este. Y tenemos esas dos presentaciones, las que quieran, y si dicen que lo vieron en este programa, posiblemente haya promociones. Vieron comiendo. Que digan, vimos. Lo vimos con Sitch. Probando la miel a Sitch. A Sitch comiendo. Vi a Sitch probándola. ¿Cómo? Probablemente. No, que se comprometan ya, ¿verdad? Pues sí, sí, así tienen que ser. Las primeras diez personas. Ahí está. Ahí está. Vamos a dar un kilo. Las primeras diez personas que nos manden un limbo. Guay, sumado, o sea, va diez kilos a ser regalado. Aprovechen, que aprovechen para acá. Promoción Sitch. Promoción Sitch. Que pongan que, quiero mi miel de Don Pedro, ¿no? Quiero miel de Don Pedro. Hot cakes con miel de Don Pedro. Con miel de Don Pedro. Ándale. Quiero, quiero comer mi hot cakes con miel de Don Pedro. Ok. Así es, así es que ya lo saben. Quiero comer. A mandar los inbox, inbox. Diez personas necesitamos para que les demos a probar miel de Don Pedro. Que aprovechen los que están conectados por aquí. Jonathan Guerra Cruz dice, saludos, mucho éxito. Saludos. Regalado lo que sea, ¿verdad? Alana Kay, Margo, estoy orgullosa de ti, saludos. Gracias. Muchísimas gracias. Beba Bastos, salúdame, mi Sitchi. Beba, ponlo de tu miel. Coño, ¿por qué quieres tus hot cakes con miel, Don Pedro? Don Pedro, Don Pedro. Ahí lo vamos a mandar también a la Beba Bastos. Hazte tu cuerqueza con el oso. Coño, ponlo, Beba. Dice por aquí, pancha queso por dos, yo también quiero mi saludo. Saludos a Panchita, también por ahí. Ya va todo bien con Pancha, porque de repente yo vi que había su conflicto. Con Pancha. No, yo nunca tuve pedos con Pancha. No. Mi excompañero, sí, pero yo no. Yo recuerdo, no, con Pancha. Todo bien, todo tranquilo. Todo excelente con Pancha. Compre miel, Don Pedro, endulcense la vida. Así es, endulzarse la vida. Oye, Sitchi, cuéntame un poquito. Y ahora estás en Chelen en Short, que arranca nueva temporada. Ya empezó. El jueves pasado fue el primer capítulo de la tercera temporada. Ajá. Tres temporadas ya. ¿Y cómo ha sido la evolución o tu evolución a lo largo de esas tres temporadas? No evolucionados. La mía. Bueno, empezaste en la primera temporada. En una onda por ahí vi que había una onda por ahí. ¿De qué? ¿De qué? Quedaste en un baño. No sé qué sucedió. Ah, no, pero luego ya me regañó mi novia. Ya no lo puedo hacer. Ya no se pudo. Sensurado. Hay que respetarlas, compañero. Es que ellas son muy calientes, eh, las de allá, pero pues uno dice hasta aquí. Malas doñitas, ¿verdad? Calientes. Calientes. El hombre, el hombre llega hasta, ¿cómo es? El hombre llega hasta donde la mujer quiere. Exacto. O a veces al revés. O sea, yo llego hasta donde, ¿yo quiero? Ok, me insistan, ¿no? Se puede, muchacho, ya tengo novia. Que aquí estamos viendo las imágenes de una fiesta, ¿no? Esto fue de la temporada dos. Ah, eso fue de la segunda temporada. Sí, ya metieron a gente nueva. Ya está Leóncio, está ahí. ¿Quién es? Leóncio. No, es Leóncio. Es Leóncio. Ahí están la, pues, pues está chido el concepto, ¿no? Este, está, está cotorro, ¿no? Y ahí yo, la neta, me invitó el taco a ir. Y, pues, coño, es una fiesta que te, pues, vas a vacacionar allá, coño. Lo único que hay que hacer. Claro, una semana todo pagado. Es mamar y pagaja, exacto. Con la comida, la estancia, la bebida. Es ir a mamarse y mientras te estás mamado te están grabando. Entonces, no. Ay, qué difícil. Se puede hacer alcohol con la miel. Se llama hidromiel en serio. Este. Y a qué sabe. Ahora que viene la ley seca, compre miel en serio. Pues tienes que mandar hidromiel a Chelén en short también. Pero tú no haces eso. No, 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 no. Y es un proceso poquito. Más cabrón. Más complicado. Hace industrializado. Sin embargo, en trapicultores hay un insecto que se le llama el gusano borracho. Que es un gusano que consume la miel que ya está fermentada. Y la verdad sí parece que está borracho porque está andando por ahí todo errático cayéndose, volteándose. Todo errático. Errático. Todo errático. Errático. Pues no, que la miel no se fermenta. Por eso digo que hay un proceso para. Ah, ya. En el que se tiene que hervir y. O sea, fermentar la huevo. Ajá. Así obligarla a madurar. Pues igual. Se los llevan a chale. Ahora sí las cervezas o el alcohol es fermentado también. Sí. Claro. Se va a fermentar. Sí. Pues sería bueno probarlo. A ver qué tal. Eso también sería innovador en nuestro estado. Hay, de hecho hay cervezas ya que saben a miel. Cervezas artesanales que saben a miel. O whisky de miel. El whisky, el whisky de miel que que está muy rico de. De. De Juan Daniel. De Juan Daniel. De Juan Daniel. Es miel lo que lleva o no. Este, está endulzado. Si tú lees este en el. Tiene, tendrá como. Tres o cuatro por ciento de. De miel. De miel. Esa es más un endulzado. Todo. Así es que todo. Ahí te. Y nos platicabas. Qué vamos a ver en esta nueva temporada. De mí. De ti. Pues esta vez me porté bien. Ya no. Ya no. Me revolqué con nadie. Tampoco me peleé con nadie. Pero sí. Hay mucho encueramiento. A mí. Yo soy una persona que me gusta estar encuerado. Sí. Yo. Yo me gusta. Me sí me gusta. Al aire libre. Al natural. Sí. A mí me gusta mucho estar encuerado. Y no. Y ahí. Pues ahí. Se dio. Pues en tus momentos. Coño. O sea. Yo no puedo dormir con ropa. Me la tengo que quitar a huevo. Ok. Y pues en donde yo estoy. Como no tengo pedos con el encueramiento. O sea. No. No. No me causa conflicto que me vean desnudo. Ok. Entonces. Chique su madre. Ok. Cámaras por favor. Jajaja. No. No. Pero a la que le causa conflicto. De una vez. De una vez. De una vez. ¿Qué decías de la miel? ¿Qué decías de la miel? Que va a ser la 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 productora. La productora. No. Yo no tengo conflicto. Pero a mi vieja sí. Sí se molesta. Amiga. Amiga es compartir. No. Por salir. Como que yo estaba encuerado. Es lo más que yo hice esta temporada. Sí. ¿Y cómo ha sido la la relación de trabajo que tienes con Taco de Ojo? Porque veo que hacen muy buena mancuerna. Han hecho muy buena mancuerna a lo largo de este tiempo. Pues esa es. Pues está chida. Él él sabe lo que. Lo que yo este. Mis mis convicciones. Y lo que sí. Lo que no. Y cuando no se. No. Pues yo se lo expreso. No digo. Bueno tal cosa no me agrada. O tal cosa es así. Entonces. Él lo ha aceptado bien hasta ahorita. Yo no tengo mayor problema con Taco de Ojo. Y en proponer. Tanto para la serie. O el proyecto que estemos llevando juntos. Lo platicamos. Tengo entendido que también tú has propuesto. Los programas que hacen. Las reseñas. ¿No? En algún momento tenías un programa. Cuando terminaban los capítulos. Se hacían como. Ah sí. Sí. Yo yo empecé. Pero eso ya fue por mi cuenta. Yo empecé un programa que se llamaba. Desmenuzando Chelen en Short. Pues porque. Tenía un patrocinador. De pizzas. Y decía. ¿Cómo? ¿Cómo lo meto? ¿No? Ajá. Ajá. Y pues dije. Voy a hacer este programa. Y lo metí. Pero pues ya pasó el tiempo. Y. Me dejó de. 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 Por ciertos conflictos que hubieron allá entre algunas personas. Cuéntalo. Cuéntalo. Es que la segunda temporada se puso muy denso. ¿No? Yo siempre dije que hay. Aunque quiero mucho de las personas. A todas las que entraron. Hay personas que no estaban acostumbradas a estar en ese medio. Y por lo mismo. Eh. Había cosas que no les parecía. Y no sabían llevarlas. Claro. Y. Se molestaban. Y se peleaban. Y pues. Entre que se pelean con uno y con el otro. A mí me arrastraba. ¿No? Por ser parte de. 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 Todo ese círculo. Y pues ya dije. Mejor dejo de hacer este programa. Para no estar. Metiéndome en pedos. Porque. Ellos. Si hablas bien de uno. Ya tomaste partido por él. Claro. Si dices una pendeja. A mí me gusta joder a todos por igual. Pero pues hay quienes no aguantan. Como debe de ser. Al. Al final de cabo es un reality. Todos están expuestos en las mismas condiciones. Pero hay gente que no lo entiende. Hay gente que no lo entiende. Que se ofende. Que se molesta. Y. Bueno. Un santo desmadre. La temporada dos de Chilean y York. Sí fue. Bueno. Me imagino que tú sabrás algo. Así como mucha gente. Porque. De repente. Dejaron de aparecer personas en el programa. Sí. Pues ahí hubo su desmadrito. ¿No? Que yo no te lo voy a contar. Porque te repito que no me gusta. Claro. Aquí no. No estamos para conflictos con nadie. Exacto. No te lo voy a contar. Porque ya me tenía harta fulanita. Y. No, no, no. Yo con nadie tengo problemas. Con ninguno de ellos. Que al fin y al cabo no sabes en qué momento te vuelve a tocar. Exacto. Trabajar con aquella persona. Todos están involucrados en el mismo medio. Se desenvuelven ahí. Que si no me late mucho de ya personas ahora sí experimentadas que se toman muy a pecho. Como que si te llevas con fulanos mejor no te lleves conmigo. Son los celos. No te quieren compartir. No amigo. A cualquier otro. A cualquier otro. Si vas a hacer proyectos con un perengano pues conmigo ya no. Pero tampoco te están pagando una exclusividad. Si no estoy hablando por mí. Claro. A mí como que me han tirado a esos comentarios. Pero pues yo. Yo les dejo claro. ¿Sabes qué? No. Dicen por aquí de Pancha que eso no vas a estar hablando. Ah. Ya invitaste a Pancha. Ya la semana pasada. Ya. Que fue un encanto. Habló de estas cosas. No, no habló. No habló de eso. Ella sí tenía mucho que decir. Me dijo que en su tiempo también fue una persona que andaba en pleitos. En peleas. Pero ya le. Ya es cristiana. Ya, ya. Ya se está regenerando. Tu culo. Saludos a Pancha. Saludos a Pancha. Coño la cagaste. Pues ahí está. Sí, sí, sí. Yo neutral hasta la muerte. Y como pues no. Tengo mis proyectos solos en cualquier momento. Que te va muy bien también solo. Te he sido solo. Sí, claro. Claro. Me va bien solo. Y de hecho gracias a que hice cosas solo pues es que me llamaron a hacer ahí. Entonces no tengo mayor. Por si alguno me diga así. Si te llegas con Fulangano y no te llegas conmigo. Al revés. Que no debe de haber esas cosas. Porque al fin y al cabo es un trabajo el que te están ofreciendo. Claro. A veces ahorita como está la situación está complicada la cosa. Y aparte es un poco infantil, ¿no? Claro. Si no es Televisa ni TV Azteca. Exacto. Pero pues no, 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 no. Hasta ahorita nadie me lo ha dicho así. Ni el día que me lo diga pues yo. O sea, es que a mí no me laten estas mamá. Yo libre, libre. Libre como el viento. Ah, güey. No es lo mismo hacer un video con una persona, supongo. A convivir ya en una casa todos juntos. Exactamente. No es lo mismo aguantarse un rato que aguantarse días, ¿no? Exacto. Y te voy a decir una cosa. Entre, entre comediantes en este medio es el pedo, ¿eh? Porque personas que se dedican exclusiva y únicamente a hacer contenido. Ajá. Nos podemos llevar. Al contrario. Se comparten ideas. Exacto. Y nos da gusto hacer algo con ellos. Pero entre todos los cómicos que existen en Yucatán, que conozco varios. Los pedos tienen sus pedos entre ellos. Sí, cierto. Horrible. Comparta tu opinión. Horrible. Yo digo, ¿cómo es posible? No puede ser, coño. Pero bueno, es un mundo de... Claro. Es un mundo artístico. Es un mundo artístico. Así es. Y Sitch, ¿qué te gustaría hacer o qué sueño te falta por cumplir? No me preguntes eso. ¿No? Me estresa esa pregunta. ¿Por qué? Tienes que pensar a futuro. Pero es que eso es lo que no hago pensar. Por lo pronto compra miel Don Pedro. Ah, eso. Eso puede ser. Eso. A mí ya me regalaron eso. Sí, sí. Llévalo. Llévalo todo. Llévalo todo. Había un tema pendiente. Mucha gente piensa que tú no tienes buena relación con la gente con la que estabas a tus inicios con Fernando. Pero yo he visto y he visto que tienen una buena relación, ¿no? Al principio de la separación un poco de distanciamiento por unos temas que quedaron al aire para resolver. Claro. Afortunadamente ya se resolvieron y pues ya estamos igual como si nada. Claro. Lo que pasa es que ahora nos absorben nuestro trabajo por nuestro lado y ya no coincidimos mucho. Pero cuando podemos salimos como cuates a mamarnos cuando no hay restricción y nos mamamos juntos y tomamos. Porque la restricción para ti es a las diez. Venga, sí, sí. A las diez. Pero no, no, ningún problema con ellos. Hace poco fuimos todos juntos al béisbol y nos la pasamos increíble. Hay esa camaradería todavía. Hay esa camaradería todavía. Exactamente. Exactamente, ¿no? Y con Irving, ¿cómo es tu relación? Porque veo que ahorita tienes más acercamiento con él. Pues no es que lo escoja. Lo que pasa es que Irving es una persona más parecida a mí en el ámbito de echar desmadre. Ajá. O sea, a él le gusta ir a las discos, le gusta bailar, le gusta tomar. Fercho y el soco troco, pues no son mucho de estar en ese ambiente. Entonces, como Irving y yo somos más parecidos, nos juntamos más a hacer esas cosas. Y por eso nos ven más tiempo juntos. Pero pues con todos me llevo igual. El Irving es el que comparto más las fiestas y por eso me ven con él. Lo importante es estar en paz. Yo sí he dicho eso, pero pues hay gente que te quiere hacer guerra. Pero es que también le da la sabrosura y la... Nah, qué chingado, yo no quiero esa sabrosura. Para eso tengo la miel de Don Pedro. Miel de Don Pedro, que estamos esperando a las diez personas. Nada, con las diez personas. Diez personas, pues no he checado mi WhatsApp. Pues aquí la que ha pedido más es Beba. Beba. Pero eso a una le va a tocar. Una no. Dice, la quiero a las diez para mí. ¡Su madre! ¿Qué haces con tanta miel? Te vas a empalagar. Con tanta miel. Me va a empezar a hacer la competencia. Te vas a empezar a rebonder. Así es. Es muy de esas, ¿eh? Se lo va a vender. No se va a gustar nada. Sí, pues ahí estamos. ¿Qué más? Hay algo más que quieras saber. Es tu oportunidad. ¿Qué proyectos tienes? Ah, no, no, no. Ah. No, 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 no. No te gustaría volver a... Bueno, sé que haces esporádicamente los videos de ir a entrevistar a la calle. Me estabas platicando que es un poquito complicado. Ahora. El tema del cubrebocas. Sí, o sea, todo el tema de la pandemia, porque para empezar, sí es un poco... Le resta, este... Algo, lo visual le resta el que no puedas ver los gestos que hacen las personas. ¿Me entiendes? Las reacciones. Porque cuando le das una pregunta, me pendeja y así como que los sorprende. Sus reacciones dan risa, ¿no? Claro. Pero si tienes a madre, no se les ve. Esa es una. Y dos, ahorita pues acaba de fallecer mi abuelito, que no tiene nada que ver, no falleció de nada del COVID. Pero se quedó sola mi abuelita. O sea, ya. Y, pues, me gusta ir a visitarla para que no siente esa soledad. Y si yo estoy haciendo esto, me pongo en riesgo. Claro. Como dicen a los jóvenes, tal vez no les afecte tanto. Pero si yo llevo el bicho con mi abuela, pues le puede pasar algo. Entonces, sí, como que me da un poquito de temor ya estar en la calle. Porque no sabes quién. Claro. Que pueda chingarte. Es que realmente todos estamos expuestos. Exactamente. Y la misma gente también ya no es tan fácil que te diga. Ay, si te hablo, ¿no? Igual por cuidarse a sí misma, pues como que trata de evitarte. Es un poco difícil. Pero, pues, sí he logrado sacar uno que otro box popular, ahorita que hay pandemia. Ok. Has TikToks. No, pues, no me gustó el TikTok. Empecé a hacerlo y no me gustó. No es tu fuerte. No, no, no me gusta ser repetitivo. Oye, y ya pasó un poquito el tema de las campañas. ¿Cómo viviste ahora el tiempo electoral? A todo dar. Yo no soy de los que se quejan de que, puta, por culpa de ustedes, no solo de los jóvenes, también las campañas. No, no, no. A mí yo le agradezco que hubieran campañas porque ahí saqué lana esta vez. Ajá. O sea, yo por ir a joder a todos los políticos porque hice videos con ellos, a mí me pagaban. Claro. Ya sea que me pagaran ellos por ir a joderlos a ellos mismos o que me pagara otro hijo de puta por ir a joderlos. Ajá. Que no fueron muchos. Mayormente me pagaban ellos mismos por ir a joderlos. Y, pues, gracias a esa madre, pues, yo tuve lana este, este, esta, esta, ¿cómo se llama? Elecciones. Campañas. Exactamente. Entonces, me fue a todo dar, este, y pues conectó mucho con la gente. Creo que conectó más lo que yo hice que lo que hicieron otras personas. Ok. Porque hasta eso, les soy sincero, aunque a mí me estén pagando ellos mismos, yo no me vendo a ellos. O sea, yo les digo, mira, yo te voy a joder. Ajá. No sé. Pero no saben cómo. No, tampoco me voy a poner la camisa de que soy un crítico político. Yo no sé casi nada de política, ¿me entiendes? Tampoco me interesa. Tal vez esté yo mal en que no me interese porque son cosas que no deben interesar, pero la realidad es que no me interesa. Entonces, ¿cómo los jodía? ¿Cómo jodo a cualquier persona? O sea, que si estás chop, te voy a joder porque estás chop. Si estás colis, te voy a joder porque estás colis. Y así, ¿no? Algún defecto tendrá. Entre otras cosas, ¿no? Que ves que la gente está amontonada y los cuatro te están pagando, pues, algunos solitos se quemaron, otros las supieron sortear, pero pues así los jodí yo, ¿no? Y les digo, te voy a joder y voy a joder a tu gente y te dicen, oye, ¿será que le puedes hacer esta pregunta o que no le digo, no, 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 no me puedes decir tú qué voy a preguntar o qué, o qué no te voy a preguntar. Claro, porque ya estarían, ya te estarían dando línea. Claro, y no me gusta. O sea, aunque la gente no se llegase a enterar la que me está viendo, pero si tú llegas a hacer eso, solito te agarran ellos de los huevos. O sea, los malacostumbras. Sí. A que te den una línea. Y yo no quiero ser un esclavo de ellos. Yo quiero ser quien soy. Yo no me interesa ni vivir de ellos porque hay muchas personas que sí se la pasan viviendo de ellos, ¿no? Y por eso tienen que seguir la línea de ellos. Claro. No, no, no. Pero tú eres libre como el viento. Libre como el viento. Por eso luego, por la mentada de madre, me decían, ah, te pagaron por ir a mentarla. Nadie me pagó por ir a mentarla. Ojalá hubiese sido. Nos acabas de aclarar que fue el momento y el lugar. Y el lugar. Si me hubiese pagado, lo hubiese hecho más enjundioso, pero no. Pero no hubo presupuesto. No, qué culera. No hubo presupuesto con megáfono y todo, ¿no? Con drones lo iba a hacer así bien padrote y juegos artificiales, ¿no? Vale, güey. Pues una... Pues una plática muy interesante, Sich. Muchísimas gracias por venir hasta aquí en pleno tormenta. Diluvio. Diluvio. ¿Cuáles son tus redes sociales para que te sigan? Yo tengo tres redes sociales principales que son Facebook, YouTube e Instagram. De hecho, les voy a dar el orden de las más importantes. Me gustaría que primero me sigan en Facebook, que es donde más subo contenido. Ok. Cuando subo. Y este... Está ahí como Sich. Sich se escribe con C. Ahí está ahí. Bueno, ahorita solo es Sich. El chan ya no... Pero si escribe el Sich. Pero te buscan como chan Sich. La página. Debe de aparecer. Arrobar para arrobar. ¿Así? Sí. Bueno. Me pueden usar como Sich o así como Sich chan ahí en Facebook, que es donde subo la mayor... De hecho, soy más dedicado a hacer cosas en Facebook. De ahí, este... El Instagram es otra página, la segunda más importante. Ahí uno subo contenido del que hago una calle, pero subo como que mi día a día, ¿no? Y ahí igual digo una que otra pendejada o les muestro pendejadas que yo hago y a la gente le gusta tanto. Y luego en YouTube, que ahí tengo este contenido que no vas a ver en Facebook. Algunos sí, pero hay otros que solo son para YouTube, exclusivamente. Ok. No me muevo mucho allá porque pues no me resulta estar allá, ¿no? Ok. Pero pues sí también a decir... El OnlyFans debes de abrir. Fíjate que eso estaba hablando hace rato con mi mujer. Ok. Y sí me dio permiso. ¿Ya te dio permiso? Flaca, tú me dices... Sí, ahí lo estoy anunciando aquí. Tal vez haya OnlyFans, pero pues mi hija quiere el 15% de las ganas. Ah, déjame ver si lo logro que se baje un poco más. Pues la miel ya está. Pues la miel ya está. La miel ya está. Patrocinador, ¿no? Y pues puede ser, ¿eh? Igual te doy la sorpresa. Pues antes de despedirte, nuestro segundo patrocinador de Soluciones Integral te quiere entregar tu kit. Porque te quiere ver bien protegido. Ah, es este sanitizante. Sanitizante y tus cubrebocas. Ya sabes que ahorita está dura la situación del COVID. Hay que cuidarnos en casita. Ya empezó otra vez. Soluciones integrales. Muchísimas gracias. Allí lo vemos en pantalla también. Que sigan su página de Facebook o pueden hacer los pedidos al WhatsApp que aparece en pantalla. Pues mamá, pues yo me voy contento con mis mielecitas y con mis sanitizantes. Así es. Pues te agradezco mucho, te agradezco mucho por invitarme, me la pasé muy bien. A ustedes por mirar, si les interesó esto, pues ya saben. Y pues a mi camarada por enseñaros un poquito más de la miel y por las mieles que me voy a llevar. Sí, claro, delante contigo. ¿Cuáles son tus redes sociales? Pueden encontrarnos por lo pronto en Facebook como Miel Don Pedro. Así. Ahí está. Miel Don Pedro. Y pues el teléfono también en 99 94 45 10 78. Y decirle a la gente que se animen a probarla y que nos den una oportunidad de llevar hasta sus mesas una buena miel, una miel de calidad, sobre todo yucateca. Y aparte un producto garantizado. Sí, es la verdad. En nuestra página pueden ver este el el proceso que es es aparte que es familiar. Este pueden ver el proceso que es artesanal. No hay este nada. No hay mano negra. Ni químicos, ni industrializado, nada. Todo es todo es de de nuestro sudor. Así es. 100% yucateca. Y de la baba de la de la de la baba de las abejas que es la. Ah, bien. Pues muchísimas gracias a toda la gente que nos vio y antes de despedirnos pedirles que se sigan cuidando en casita. El el reporte de los últimos días del covid pues nos muestra un incremento de casos, ¿No? Hay que seguirnos cuidando, proteger a nuestros seres queridos porque esto va para largo. Así es que los espero el siguiente miércoles en punto de las siete y media de la noche. Yo soy Marcos Farfán y muchísimas gracias por vernos. Adiós. Adiós. Adiós a la voz oficial también. Adiós. No está fuerte la lluvia. No, está fuerte la lluvia. Adiós. 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 Adiós.